Tu sonrisa vale más que mil palabras Eso es lo que pienso yo por ti Solamente yo no puedo no creerte No hay mentira en tu corazón Si me miras así yo no puedo mentir Si me miras así yo no puedo vivir Yo te quiero tanto Es mi sueño, mi ternura, mi locura Porque yo te quiero tanto Con todo tu cariño y tu pasión Yo te quiero tanto Más que luna, más que el sol Más que mi vida Porque yo te quiero tanto Así como si quiere un solo amor Un solo amor Oye niña, yo te quiero tanto Eres mi solo amor Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Trabajando en un momento Trabajando en un momento Y tú vives en mi corazón Si me miras así yo no puedo mentir Ay, qué locura Ay, qué locura Ay, qué locura, este amor Si me miras así yo no puedo vivir Yo te quiero tanto Yo te quiero tanto Eres mi sueño, mi ternura, mi locura Porque yo te quiero tanto Con todo tu cariño Con todo tu cariño y tu pasión Con todo tu cariño y tu pasión Yo te quiero tanto Más que mi amor Más que la luna, más que el sol Más que mi vida Más que mi vida Porque yo te quiero tanto Así como si quiere un solo amor Yo te quiero tanto Eres mi sueño, mi ternura, mi locura Porque yo te quiero tanto Con todo tu cariño y tu pasión Yo te quiero tanto Más que la luna, más que el sol Más que mi vida Más que mi vida Porque yo te quiero tanto Así como si quiere un solo amor 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 Gracias.